Música Yo aquí con Elvia tengo ya bastantes años desde que ella abrió este lugar. Era un saloncito chiquitito, no tenía ni esta plaza bien chiquito. Ella fue la primera persona que me lo cortó. Lo que me quedé sorprendido es que me lo planchó y luego fue cuando me cortó, que me encantó. Ya tengo, ¿qué será? Más de 11 años con ella. Me gusta cómo me lo cortan y todo y pues conozco muchas amistades aquí a la maestra. Tengo años conociéndome, ya soy cliente de ella. Tengo más de 7 años viviendo a la barbería porque me gusta cómo me cortan, cómo me dejan el corte. Y tengo, tenía tiempo que no venía y regresé otra vez a que me lo cortaran. Tengo dos años viviendo para acá y regreso porque siempre me han atendido bien y me gusta mucho el trabajo que han hecho. Vengo a hacerme mi corte de pelo y mi sacada de ceja. Traigo a mis hijas. Que me gusta cómo tratan a la gente, muy serviciales. Y te atienden al instante, no te hacen esperar. Lógico, cuando tienen demasiada gente esperas lo máximo 10 minutos. Tratan bien, te hablan bien. Porque pues hacen buen servicio, cortan bien el pelo y todo. Entonces no miro por qué no puedan venir. Y aparte que es barato. El trato de los estudiantes, todo, cada quien tiene su carácter, pero todos son buenas personas. Tratan de hacerlo mejor con el cliente y nunca ha habido ningún problema. Los invito porque está más barato acá. Que vayan a otra parte que no se lo dejen viendo o algo. Yo invitaría a otras personas a que vengan porque en primer lugar hacen muy buen trabajo. Y luego, pues va a ayudarle a los muchachos a que terminen su práctica. I want you to come here because it's the best place. Que no tengan miedo que vengan. No trasquilen. Hacen buen corte las muchachas y todo y los muchachos. Estoy muy a gusto y no dejo de venir aquí. No la cambio. Por nada.